No hay corazón como el violino para amar Que su bricalla con la pedalina que me da No hay corazón como el violino para amar Que su bricalla con los ojos con el gusto que me da Así que dale, dale nomás, que una mañana no volverá Eso te digo por ser tu amigo, lo haces conmigo, dale nomás ¡Ajá! ¡Producciones! ¡Vamos allá! Diz que tienes, diz que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira y da como amor Diz que tienes, diz que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira y da como amor Cierra tus ojos, cierra nomás, así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, así cerrado me gustan más 25 limones, tiene una rama Toma, 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 toma que te voy a dar Una mañana me gustan más Una mañana, una mañana, una mañana, una mañana, una mañana, una mañana Dice De forma que tu hermana Acostemos, acostemos, acostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Acostemos, acostemos, acostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena y grata no seas así, que en la mañana no me verás Morena y grata no seas así, que en la mañana no me verás Veinticinco limones, y en una rama Y amanece sin estar, por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una mollarita de que te diga chafra Y a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame canto de carita, que se me abierta la banda Anda pues a la cocina, que te ponga que tu hermana Dame canto de carita, que se me abierta la banda Anda pues a la cocina, que te ponga que tu hermana Hey, 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 hey No, si no, si no, aquí Parón ¡Gracias!